Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén en estos espacios de Face Express Y vengo a contarte como el señor Guillermo Lazo Entre bambalinas y feriados Intenta privatizar los servicios eléctricos en el país Llevando así a caotizar y a vender más cara de energía Hacia el pueblo con el pretexto del mismo revolución que causó con los apagones Sin embargo queda claro que aún hay personas que hablan al respecto Pese a que estamos en feriados Tanto como el señor Andino como el señor Fabricio Vela Quien dejan claro que no tiene la capacidad moral ni tampoco legal De poder ejecutar esto Sin embargo hay mucho de la prensa bautera que lo oculta Mira por otro lado y pretende hacerle la veña Para que el señor privatice lo poco que le queda al país Y al ecuatorial no le vende la luz muchísimo, pero muchísimo más cara Dejanos tu like, comparte video, suscríbete a la canal de YouTube Y síguenos en toda otra red Y con esto veamos la nota Poco a poco se comienza a revelar Cuál serían las intenciones del presidente Lazo Con el racionamiento de luz Y ya será la luz del día En la última visita protocolaria O viaje como le podemos llamar Que se dio en los Estados Unidos Ya estaría hablando de concesiones Esto para la empresa privada Y para elevar los costos de la luz Esto viene de la mano con la crisis inestabilidad Que tenemos en el país Que al parecer fue autoprovocada Para así poder vender a sus amigos las hidroeléctricas Y generar un mayor costo de la luz A todo el pueblo ecuatoriano El ministerio que menos había ejecutado Era el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables con apenas el 5% En los primeros 6 meses del 2022 Nos llevaron al pasado Sin máquina del tiempo Nos llevaron al pasado Una barbaridad Y este gobierno Que está de salida Además Le tiene que responder al país Si todo esto Si todo esto ¿Fue negligencia? ¿Realmente negligencia? ¿O fue deliberado Para favorecer a grupos económicos Con intereses en el sector elect Las barcazas por ejemplo ¿Cómo era el negociado de las barcazas En la década de los 90? Y aún así Tuvimos apagones Tuvimos la obra Sixtina Y otros episodios de apagones Investigen cómo era La relación de un poder económico Vinculado al sector eléctrico En la década de los 90 Que se benefició durante varios años Del negociado de las barcazas Yo planteo eso De frente Estamos obligados a responder al país ¿Fue negligencia? ¿Fue torpeza? ¿O esto fue deliberado? Ponce y Vargas Hablando abiertamente De esconder De tapar la investigación De la policía nacional Relacionada con el tema Del narcotráfico Y de la mafia albanesa De eso se olvida Guillermo Lazo Y sin embargo No tiene escrúpulos No tiene un ápice De vergüenza Para señalar A otros Para señalar Con el dedo A otros Y hasta se atreve A querer dar línea política Sobre con quien deben hacer O no acuerdos Habla de la base de Manta Que precariedad intelectual Del presidente Lazo No solo que es ridículo Sino limitado intelectualmente Siempre el pueblo que está detrás El pueblo que no reclama El pueblo que a lo mejor No tiene ni siquiera presencia En redes Es el que termina Pagando la factura final De este tipo de gente Pues los Personas Por no decirlo así Yo soy una mala palabra Ignorantes Que votan por esta gente Pese a que cada vez Nos ponen más castigo Hacen que todos Los que no estamos de acuerdo Tengamos que pagar La factura final Y quizás soy un poco fuerte En estos términos Pero no puedo suavisarlo Pues netamente Hasta el último día Nos quieren seguir jodiendo Sin embargo El ecuatoriano común El de a pie El que no está de acuerdo Con ese tipo de cosas Que más le queda que pagar Sin embargo Sabemos que todo esto Pronto se termina Y el señor Lazo Tendrá que pagar Esta factura Déjanos tu like Compárate este video Suscríbete a YouTube Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau